Me voy al mar a veranear con mi guitarra y mis amigos Playa, aire y sol de un nuevo amor que conocí frente al casino Como atrapa mar de plata es cosa de no creer Es tan loco el que falta un verano a mar de plata Y frente al mar voy a colgar entre dos carpas una cómoda maca Como te atrapa mar de plata La, 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 la La, 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 la Como te atrapa mar de plata Playa, aire y sol y un nuevo amor que conocí frente al casino Y frente al mar voy a colgar entre dos carpas una cómoda maca Como te atrapa mar de plata La, 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 la Como te atrapa mar de plata La, 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 la La, 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 la Como te atrapa mar de plata La, 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 la La, 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 la Como te atrapa mar de plata La, 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 la La, 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 la Gracias.